Hace nueve años interrumpiste la preparatoria y te casaste. Tuviste a tu primera hija y tu primera ocupación ya la conocías. Trabajar la tierra junto a tu padre, sembrar maíz, engordar a los toritos para después poderlos vender. También acompañaste a tu padre como albañil guerrero. Fuiste rescatista y voluntario en las inundaciones que en septiembre del 2013 sumergieron a Tixla. Bajo el hedor de las aguas negras y los animales muertos. Y luego nació tu segunda hija. Fue una semana después de tu entrada a la escuela normal de Ayotzinapa. Desde que supiste del embarazo de tu esposa, pensaste en ser maestro para ofrecerles a tus dos niñas un futuro menos estrecho. Acabaste la preparatura abierta, sacaste tu ficha para entrar a la normal y te quedaste. ¡Gracias! Gracias.